Es un éxito del club, un futbolista que venía para jugar en el filial, de un gran trabajo, el poderlo captar y traerlo y después que nos esté dando el rendimiento que nos está dando. Y siempre será un orgullo que se opta a promociones futbolistas para la élite, encima del beneficio económico que recibe el club, lo que puede y creo que va a recibir en el futuro, porque creo que ahora ha sido mi gaja para lo que va a recibir de ese futbolista en el futuro, porque está llamado a ser un futbolista absolutamente de élite y nada, muy contento por él y seguro que nos sigue dando el máximo de aquí al final de Liga.